Yo, mi buen amigo, en la campaña volveremos tan contigo La lejaremos de corazón, que la chingada es el que quiera el campeón No me importa lo que diga, no me importa donde va Yo te sigo a todas partes, cada vez que quiero Yo, mi buen amigo, en la campaña volveremos tan contigo La lejaremos de corazón, que la chingada es el que quiera el campeón No me importa lo que diga, no me importa donde va Yo te sigo a todas partes, cada vez que quiero Yo, mi buen amigo, en la campaña volveremos tan contigo La lejaremos de corazón